Así es, llegó la hermana de Camila y no sabes lo que pasó. Hey aquí, Wacha con Facha y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar este video te recomiendo que te suscribas, activa la manita y le des like. ¿Por qué? Porque si no te perderás todo el contenido a último minuto de Grande Hermano y muchas otras cosas que seguro te van a interesar. Así es como lo dijo Janina Latorre hace ya 2-3 días. Mencionó quienes iban a entrar a la casa de Grande Hermano y entre ellas la que más causó furor fue la hermana de Camila, Florencia. Así es, jugadora de fútbol. Queríamos que entre porque es muy igualita a Camila. Y de hecho, sinceramente, así se las pongo, no encuentro la diferencia todavía. Lo único que sé es que Camila tiene tatuajes y Florencia, ¿no? Una juega de fútbol, otra está dentro de la casa de Grande Hermano y ya queda poco participante si esta semana se viene súper top. Así es que pasó claramente Camila desconsolada al ver a su hermana, la abrazó y ni siquiera se entendía las palabras que ella decía. ¿A qué me refiero? Bueno, básicamente a que cuando hablaba no se entendía lo que decía por la emoción que tenía, miren. Apenas entendía lo que decía, pero bueno, las hermanas son muy idénticas. De hecho, en las redes sociales ya debes haber visto, o si no lo has visto te lo muestro acá, las confunden, sí, así es, con las protagonistas de Dónde están las rubias, una película súper conocida, de hecho muy criticada, pero bueno, ese no es el caso. Ahora vamos a ver qué pasa con las dos hermanas de... Bueno, las dos hermanas contra, no sé si contra directamente, pero lo que vendría a ser el tema de Marco. Así que vamos a ver qué se viene esa gran hermana de Gran Hermano. No te olvides suscribirte, activar la campanita para ver qué pasa en el último minuto con Camila, la hermana de Camila, Marcos y tal vez Nacho, el papá de Nacho y todo lo que se viene, porque se viene potente. Así que suscríbete, activar la campanita y comentar en la cajita de comentarios quién te gustaría que se vaya de Gran Hermano en la siguiente placa, que es el domingo, estamos recién lunes, así que no te olvides de comentar, que te leo todo, respondo. Y no te olvides suscribirte también, porque si no te perderás de toda esta semana épica que se viene con los familiares acá atentos al último minuto, le subimos el video. Así que no te olvides suscribirte, yo aquí, Guacha con Facha. Gracias.